La mejor forma de superar la depresión es ¿Tú pensabas que yo te iba a decir algo? Señora, el día de hoy tenemos este desgraciado azaroso Míralo ahí, cocuteándose el fullín Metiándose la mano por el pichuete Ay, ay, pero qué rico, papi Con una comezón que yo no me explico qué es lo que tiene Ahora se fue para adelante, pero ahí se está moviendo Será como ején, ladilla, una piraña en el pantaloncillo No sabemos qué es lo que tiene Acordiando que el tipo se está cocuteando Ay, pero qué rico Es más, yo creo que él está haciendo la fila del banco Para comprar un baigón Va a tener que afeitarse con una antorcha, abusadorazo Con una encendedora, a ver si quema esa vaina, por qué dime O sentarte en una hornilla de la estufa Yo no sé, por qué dime Es la diolandia que tú tienes ahí abajo ¿Qué es lo que tú tienes? Pero mira, te lo va a despegar Te lo va a despegar Esto es lo que pasa cuando tú tienes un papá dominicano Y te callo Papi, dame 50 pesos para ir allí ¿Cuánto? Que te dé 40 Pero por qué tú quieres 30 Así con 20 está bien Ve, coge 10 del laveterio y dale 5 a tu hermanito Ah, y me compré una curita de lo tuyo que me corté ahí Yo quiero que eches para adelante el número 2 Ahora es que tienes la media parte en la cabeza el número 4 Y ahora el número 3 Yo quiero que tú repitas conmigo Arroz blanco, tortones, con ensalada de papa y un chín de aguacate Dilo Arroz blanco, tortones, con ensalada de papa y un chín de aguacate Y así la va Estamos con Peña Carolina, ¿cómo te sientes? Totalmente contentísima, feliz O sea, que ¿cómo tú estás? Claro, porque yo te como tú ¿En serio? En serio y más que serio Bueno, vamos a ver, grano ¿Cuánto hay que quedarte para salir contigo? Un billete de 100 ¿Con cuánto en la cabaña? Cuatro personas Va a sonar de fácil Con todo el parking A Bafi, yo te pago ¿Quién es? ¿Quién es? Romanos 13.8 dice que solamente puedes deber el amor a alguien Así que es un dólar el parking Mira ¡Suelta la plata! Mi gente Los días que yo más odio Son los días después Que cae la tormenta de nieve Uno nunca sabe a dónde está rebaloso Por ejemplo Coño, ahí había hielo Coño, diablo Madre, está nieve Diablo, coño Diablo, loco Se va a salir Quiero que se va a salir Ya se salió ¿Qué te pasa? Nada ¿Estás celosa? ¿Celosa yo? ¿Segura? Sí Dame un beso Pídeselo a la perra esa que te está mirando ¿Estamos teniendo fotos conmigo? Ah, ya la tienes faja Actúan normal como si no tuviera faja Actúan normal No tienes faja Sonríe a la cámara Sonríe, sonríe Sonríe Pa' que no le dé pena Gracias 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 Gracias